Jesús el buen pastor De la pelea es el autor El Cristo el crucificado Es el Mesías anhelado El Salvador el humilde El perfecto el invisible El maestro y el abogado Es Jesucristo el primero El más sublime en grandeza De la iglesia es la cabeza Es el esposo el postrero Hijo del hombre el cordero Es el señor de la miel El alpa y omega es Es el buen samaritán Él es el justo y el santo El admirable y el juez Es el lirio de los calles El altísimo y verás El príncipe de la paz Predícalo y no desmayes Por ningún motivo calles Si estás enfermo Él te sana Y como aquel cordón de grana Trajo a raza salvación Que alumbra en tu corazón Cual estrella en la mañana Que alumbra en tu corazón Cual estrella en la mañana Es Jesucristo el consuelo Es el amado Es el amado el hermoso Él es el justo el piadoso Que nos conduce hacia el cielo Por eso con tanto ser De él contamos la historia Porque nos dio la victoria Sobre el pecado horroroso Es el todopoderoso Hermanos démosle gloria Es el león de judas Es el león de judas Que es la primo al verdadero El amigo al consejero Y en su nombre hay salvación Él es la resurrección Y en él el alma descansa Le cantamos alabanza Porque como el ninguno Porque nuestro Dios es uno Y una nuestra esperanza Porque nuestro Dios es uno Y una nuestra esperanza Porque nuestro Dios es uno Y una nuestra esperanza Porque nuestro Dios es solo y una nuestra esperanza